...porque esto está a punto de comenzar y el fervor se vive a lo largo de esta explanada dentro y fuera de la Basílica de Guadalupe, Enrique. Fervor que hemos sido capaces de atestiguar a lo largo de esta jornada, a nombre de todo el equipazo que hace posible Punto, incluyendo al equipo que se encuentra con nosotros hoy aquí en la Basílica de Guadalupe. Gracias por el favor de su atención y su confianza. La información sigue en todas las plataformas de N+. También sigue la transmisión especial de Las Mañanitas a la Virgen. Yo soy Enrique Acevedo y le deseo como siempre, muy buenas noches y buena suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, desde la Basílica de Guadalupe, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos a menos de una hora para cantarle Las Mañanitas a Nuestra Reina de México y Emperatriz de América, La Morenita del Tepeyá, que aquí siguen llegando, no por miles ni por cientos de miles, sino por millones a este 492 aniversario de las apariciones. Y juntos vamos a cantar, por supuesto, Las Mañanitas ya dentro de menos de una hora. Y para representar el prodigio guadalupano, vamos a estar viendo escenas de las apariciones con el gran actor José Carlos Ruiz, acompañado de las palabras de Marcela Paez, que hace la representación de la Virgen de Guadalupe. Y para abrir este programa musical, cuya dirección y arreglo son del maestro Eduardo Magallanes, vamos a recibir a la agrupación Caballeros Cantan, compuesta por Agustín Arana, Manuel Andeta, Pablo Monsar y Chao. Y después vamos a escuchar a Gala Montes, una actriz juvenil. Así es de que comenzamos. Hoy estoy frente a ti, para darte las gracias y pedirte perdón. Porque a pesar de yo alejar, estás aquí, cobijándome, con este inmenso amor que siempre tienes para mí. Madrecita de mi vida, madrecita de mi amor, hoy te traigo serenata para alegrarte el corazón. Morenita de mi vida, eres tú mi bendición, yo te entrego a ti mi vida y hoy te ofrezco esta canción. Y hoy en cada uno miro al cielo, y después cierro mis ojos, y apareces con tu manto y me liberas del dolor. Eres la rosa más bella, que me llena el corazón, eres tú mi bendición. Hoy no vengo a pedirte, sino entregarme yo a ti. Porque a pesar de mis errores, te apiadaste en mí, oh, protegiéndome, con este inmenso amor que siempre tienes para mí. Madrecita de mi vida, madrecita de mi vida, madrecita de mi amor, hoy te traigo serenata para alegrarte el corazón. Morenita de mi vida, morenita de mi vida, eres tú mi bendición, yo te entrego a ti mi vida y hoy te ofrezco esta canción. Y hoy en cada uno miro al cielo, y después cierro mis ojos, y apareces con tu manto y me liberas del dolor. Madrecita de mi vida, madrecita de mi vida, madrecita de mi amor, hoy te traigo serenata para alegrarte el corazón. Madrecita de mi vida, 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 madrecita de Por ventura ¿Soy digno de lo que oigo? Quizás sueño ¿Me levanto de dormir? ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal? ¿Qué dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? ¿Acaso ya en el cielo? Juanito, Juan de Guito Juanito, el más pequeño de mis hijos ¿A dónde vas? Señora y niña mía Tengo que llegar a tu casa de México, Tlatilolco A seguir las cosas divinas que nos dan Y enseñan nuestros sacerdotes Delegados de nuestro Señor Sabe y ten entendido Tú, el más pequeño de mis hijos Que yo soy la siempre Virgen Santa María Madre del verdadero Dios por quien se vive Del Creador Cabe quien está todo Señor del cielo y la tierra Deseo vivamente que se me erija un templo para en él mostrar y dar todo mi amor Compasión, auxilio y defensa Pues yo me honro en ser madre compasiva de todos Dios, tuya y de todas las gentes que aquí en esta tierra están Que me invoquen y en mí confíen Allí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto Su tristeza, sus olores Señora mía Ya voy a cumplir tu mandato Por ahora me despido de ti Yo, tu humilde sierva Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito cielo Qué bonito amor Yo te lo quiero mucho Porque tiene todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mis caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me quieras como yo te quiero Y después me voy Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento que tu alma en la vida Me pide cariño Me pide cariño y no más no me aguanto Qué bonito amor Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Amor Si algo en mi cambio Si algo en mi cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo das a mí Qué bonito Qué bonito amor Yo sí creo en usted Pero yo no creo en ti En nada De lo que digan tus falsas palabras ¿No crees que por qué venimos a echar pasión? Yo ya no me voy a vengar de la megotas ese de José María Estos son los resultados de la prueba de Adélez Puede ser Vine a hablar de cómo se va a manejar el negocio a partir de hoy Nadie como tú Lunes a viernes La esperanza le abrió las puertas A los sueños A las ilusiones A las promesas Pero el odio y la traición entraron con mentiras y engaños ¿Volverá a renacer el amor en estas tierras? Una nueva vida con un hombre que sí me ama Tierra de esperanza Gran final Este viernes con las estrellas Aquí hay talento de sol No Urga en su cabeza Cantos espectaculares Eres un cantante bruto No, no, espérame tantito Bruto sí Pero cantante no lo sabemos Tal para cual Miércoles por las estrellas A estos vecinos Todo le sale mal Ya quedó mi Alejandrita Pídele a doña Magda Que no ande echando los frijoles por el fregadero Porque se tapa todo Me dio una magnífica idea Para escribir un guión Es sobre unos jóvenes Que se dedican a andar Cazando espíritus Un coche grandote De sus amigos Allí existen Y unos son más traviesos que otros ¿Ya sabes lo que anda haciendo tu hija? Si es sobre los exámenes que se robó en la escuela Te juro que no sé nada Vecinos Lunes con las estrellas En este barrio Hay grandes personalidades Andan buscando una sugar mami Solo que lo de sugar sea por su diabetes Sé por qué ni para pagar sus tamales Le queda muy bien la barba Pero nomás no me crece Ay pues usted nomás dígame Yo sé cómo hacerla crecer Yo sé cómo hacerla crecer ¡Láctimo! Te regañan papi Y vaya que sí 24 horas es mucho Con un día la armamos Qué bueno que eres rojo El príncipe del barrio Jueves por las estrellas Al fortificar las mezclas con Festerbond Notará la diferencia en la apariencia de sus acabados Debido a que el adhesivo Sella los poros de los materiales Mejorando la resistencia a la humedad Y a la formación de salitre Para volver a tener un pelo así de fuerte Necesitas un producto igual de fuerte Usa Minoxi Full Forte MK dos veces al día Con Minoxi Full Forte MK Y su fórmula científicamente comprobada Detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes Haciendo crecer nuevo pelo Fuerte y abundante Minoxi Full Forte MK Solución para la calvicie causada por factores hormonales o genéticos MK Medicamentos totalmente confiables ¿Por qué tienes ese collar de ajos? Para que no se le acerque la vampira de tu Su madre Soy seductora Y atradita Sí, sí, hacer esos desfiguros es un atrevimiento Deje la calaca ¡Ahí la sucaracha! ¡Ahí la sucaracha! ¡Ay, Cándido! ¡No es mi mamá! Doctor Cándido Pérez Domingo por las Estrellas A los guapos de Ruth para la fiesta Mira, vamos a hacer una fiesta de despedir en el barrio Con ustedes Rubillo Lípeda ¡Mamá no puedo con ella! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡También se tomó la trasa! ¡Ya, Cándido! ¡También se tomó la trasa! ¡Pero no la resaca! Se pusieron tan necios que no me quedó de otra más que venderles el ataúd ¿No se acuerdan del numerito que armaron anoche? Es que ese es el problema, oficial, que no nos acordamos nada de lo de anoche Nosotros los guapos Domingo por las estrellas Las culpas llegan tarde o temprano El reconocerlas Aceptarlas y afrontarlas Es lo más complicado Pero te das cuenta de que puedes ser Más feliz y cambiar el rumbo De tu vida al Vencer la culpa Este viernes gran final Con las estrellas No te puedo decir la verdad Roberta te mataría Victoria tiene todo para ser la perfecta primera dama del estado Las flores están hermosísimas Victoria, ¿qué es esto? ¿Qué haces aquí amor? Que me expliquen qué es lo que hacen juntos Emilia Sánchez Las mujeres son tan parecidas Mujas de pasión con las estrellas Queridos amigos, recibimos con mucho gusto Y mucho agradecimiento En esta transmisión A Monseñor Efraín Hernández Díaz Él es el nuevo rector De la Basílica de Guadalupe ¿Cómo está? ¿Cómo ha recibido este llamado? Muy bien Lo veo como una gracia divina Con un llamado de Dios Para iniciar una nueva etapa en mi vida Sacerdotal Que yo la defino De Monaguillo a rector ¿De Monaguillo a rector? ¿Cómo es esto? Sí, a los ocho años Empecé de Monaguillo En la parroquia de Capuchinas Aquí cerquita Que lleva el nombre De esa señora de Guadalupe Y ahora rector De la Basílica de Guadalupe O sea que Mi relación con María Ha sido una relación de amor Desde hace muchísimos años Monaguillo Pues ¿Cuántos años tendría? Tenía ocho años Ocho años Desde entonces Ligado siempre a Santa María de Guadalupe Y hoy es un regalo Del cielo y de ella Le cayó de sorpresa El nombramiento ¿Cómo estuvo? Sí, fue sorprendente Cuando don Carlos Me comunicó El arzobispo No lo podía creer Le dije ¿Estás seguro? Y la verdad Fue un gran regalo Para mí Una gran oportunidad Para seguir sirviendo A la iglesia De la arquidiócesis A través de ese santuario Que es el más visitado Del mundo ¿Qué espera Monseñor Hernández Díaz De la feligresía De tanta gente Que viene A pedir la intercesión De Santa María de Guadalupe? Es increíble Ahora que estoy viviendo De cerca Este acontecimiento Me di cuenta Que el milagro De hace 492 años Se hace realidad Ahora Muchísima gente Que viene De diversas partes De México De América Y del mundo A expresar su agradecimiento A la Virgen A manifestar Todo su Toda su vida Ofrendar su vida De agradecimiento Por tantas bendiciones Que han recibido De parte de ella Como madre Realmente es muy emotivo Es muy emocionante Ver a la gran cantidad De gente Que viene esta noche Y alrededor De estos días Con tanta alegría Con tanto agradecimiento Devoción Entregando todo Monseñor Para mí también Me parece un milagro Que se repite Cada 11 12 de diciembre Claro que sí Invierten mucho tiempo Para venir aquí Ante las inclemencias Del tiempo De la distancia Para ver a María 30 segundos Pero para ellos Es suficiente Para estar satisfechos A sus hogares Traen sus imágenes De bulto Traen sus cuadros Y a mí me llama Muchísimo la atención Que entran Proyectándose A la imagen Y encontrando Sus imágenes Las que traen Las de bulto Y cualquiera Que De la modalidad Que vengan Pero para encontrarse De frente Con la verdadera Con el sagrario Original Sí Es una cultura Una cultura Del tocar De ver De sentir Sobre todo El sentir La fuerza Del amor De María Que es un encuentro De lo divino Con lo humano De lo divino Con lo humano Y esta noche Se hace realidad Ese encuentro Monseñor Qué gusto Platicar con usted Qué gusto Que haya llegado A recibir Este cabildo De Guadalupe Y si le parece Vamos a Seguir con el programa Musical Y la invitamos A ver A Mariana Suea Ceone Y a Guadalupe Pineda Dos maravillosas Voces Que vienen A prendirle Y a prendarse A Santa María De Guadalupe Claro que sí Muchas gracias Gracias Señora La más pequeña De mis hijas Niña mía Fue a donde Me mandaste A cumplir Tu mandato Aunque con dificultad Entré Donde es el asiento Del prelado Le vi Y expuse Tu mensaje Así como Me advertiste Comprendí Perfectamente En la manera Como me respondió Que piensa Que es quizás Invención Mía Que tú quieres Que aquí Te hagan Un templo Y que acaso No es de orden Tuya Por lo cual Te ruego Encarecidamente Señora Y niña Mía Que Que alguno De los principales Respetado Y estimado Le encargues Que lleve Tu mensaje Para que le crean Porque yo 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 en verdad No 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 valgo nada Soy 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 Capal Soy Cacastre Soy Cola Soy Soy Ala Sometida a hombros Y a cargo ajeno Perdóname Que te cause Gran pesadumbre Y caiga en tu enojo Señora Y dueña mía Hijito mío El más pequeño Ten entendido Que son muchos Mis servidores Y mensajeros A quienes puedo encargar Que lleven mi mensaje Y hagan mi voluntad Pero es de todo punto Preciso Que tú mismo Solicites y ayudes Y que con tu mediación Se cumpla mi voluntad Mucho te ruego Y con rigor Te mando Que otra vez Vayas mañana A ver a lo mismo Dale parte En mi nombre Y hazle saber Por entero Mi voluntad Que tiene que poner Por obra El templo Que le pido Señora y niña mía No te cause Yo aflicción De muy buena gana Iré a cumplir Tu mandato De ninguna manera Dejaré de hacerlo Ni tengo Por penoso El camino Mañana en la tarde Cuando se ponga El sol Vendré a dar La razón La razón De tu mensaje Por ahora ya De ti me despido Hija mía La más pequeña Mi niña Mi señora Qué privilegio Madre mía Donde esté Hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy Si me voy Donde vaya Yo Yo te llevo Conmigo No me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No nos dejes nunca madre México te necesita Gracias por tanto Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Puesta en mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Gracias madre mía Muchas gracias madre mía Por permitirme estar un año más aquí He venido por amor Hasta tus pies He venido desde lejos Solo para agradecer Estoy cansada Pero he llegado Y un año más La fe que tú me das No me dejó caer No me dejó caer Nada te he sido Madre mía Solo que tu inmenso amor No siga protegiendo siempre Como lo has hecho hasta hoy Nada te he sido Madre mía Madre mía Solo que mi devoción Siga creciendo cada día Y devolverte un poquito de tu amor Desde todos los rincones del país La esperanza de un futuro Te venimos a pedir Y te deseamos Feliz cumpleaños Ante tu manto Nos venimos a rendir Nada te he sido Nada te he sido Madre mía Solo que tu inmenso amor No siga protegiendo siempre Como lo has hecho hasta hoy Nada te he sido Madre mía Solo que mi devoción Siga creciendo cada día Y devolverte un poquito de De tu amor Pues seguimos recordando las apariciones Y además Estamos con Dos jóvenes Jóvenes artistas Devotos Que creen Y que esperan la intercesión De Santa María de Guadalupe Y ellos son Alexander Hacha Y Jimena Ramos No, no, no Si me voy derecho No se me vaya a ver la señora Y en todo caso me detenga Para que lleve la señal Al relado Según me previno No, no, no Que primero Nuestra aflicción nos deje Y primero Ya me dio de prisa Sacerdote Que el pobre de mi tío Lo está ciertamente Aguardando Bien está Hijo mío Volverás aquí mañana Para que lleves al obispo La señal que te he pedido Con eso te creerá Y acerca de esto Ya no dudará Ni de ti sospechará Y sábete Hijito mío Que yo te pagaré Tu cuidado Y el trabajo Y cansancio Que por mí Has impedido Ella Vete ahora Que mañana Aquí te aguardo Virgen Santísima De Guadalupe México es tuyo Te queremos Te pedimos que nos ayudes María, María, María Que la tierra te cante María, María La fiesta se alargue Y la música arranque Que haya danzas por ti Son gracias, aplausos y vivas Lo que hoy solo se escucha Por todas las esquinas Porque México entero Te trae serenata Y te canta así María, María, María Viva la morenita María, María Viva la mexicana La guadalupana La reina de la paz La causa de nuestra alegría Reina de la familia Lucero del alma Salvación de las almas La mística rosa Nos confiamos a ti Me escucha, me mira, me entiende Me sonríe paciente Improvidamente Me regalan consejo Me besa la frente Y me saca a vivir María, María, María Cuando estaba yo lejos María, María Cuando andaba perdido En grave peligro En grave peligro Tú saliste por mí Y ahora son tantas Las cosas bonitas Que hemos ido cruzando En este tren de la vida No sé cómo decirte Cómo agradecerte Que has hecho por mí María Virgen de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe Virgen de Guadalupe, de Guadalupe Guadalupe, bella flor que en vera ya te dejo a Diego Te quedaste, te quedaste con mi amor En el Tepella, Guadalupe Gracias Esta mirada de los peregrinos que esta noche está puesta en el Tepeyac Y como uno de ellos, María Victoria, quien durante décadas ha venido aquí a la Basilica de Guadalupe Pero hoy nos acompaña desde su hogar con una oración Y después la vamos a recordar hace un poco más de 10 años con sus nietos aquí en este recinto guadalupano Madre Santísima de Guadalupe Te extrañé tanto, tanto, tanto El futuro está en tus ojos Sangre nueva vine a verte Ilumina su camino Acaricia su destino No puedo creerlo, mi reina, que estés aquí en mi casa En tu casa Te pido por México, mi reina Y cuídame a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros, a todos Olvida El futuro de los niños Está en tus ojos Con qué ilusión viene esta noche Memo Garza a cantar por primera vez a la molenita del Tepeyac Como lo hizo Sherlyn hace algunos años, con su bebé en brazos y ahora lo trae a confiarlo a la Virgen de Guadalupe Con ese amor de madre Veamos Niña mía Voy a causarte aflicción Sabe, niña mía Que está muy malo un pobre siervo tuyo Mi tío Le ha dado la peste y ya está pa' morir Ahora voy presuroso a tu casa de México A llamar a uno de los sacerdotes amados de nuestro Señor Que vaya a confesarle y disponerle Hija mía La más pequeña Mañana vendé a toda prisa Oye y ten entendido, hijo mío El más pequeño Que es nada lo que te asusta y aflige No se turbe tu corazón No temas esa enfermedad Ni otra alguna enfermedad de angustia No estoy yo aquí que soy tu madre No estás bajo mi sombra No soy tu salud No estás por ventura en mi regazo ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa No te aflija la enfermedad de tu tío Que no morirá ahora de ella ¿Estás seguro de que ella sanó? Sube, hijo mío, el más pequeño A la cumbre del cerrillo Allí donde me viste y te di órdenes Hallarás que hay diferentes flores Córtalas Júntalas Recógelas Enseguida baja y tráelas a mi presencia Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya ves, madrecita Con lo mal Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti, virgencita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Junto a ti, todo tengo Amor puro y sincero Y no obstante, mamita Ella es falsa y la quiero Como tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido Así yo a ella la quiero Pues odiar no he podido Vuelvo a ti, virgencita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Lucita querida Madre, tienes a la cita Aquí estamos André y yo Tú, que has cuidado de mí Que del cielo me ves Y sabes del amor Que este pueblo te da Tú, que consuelas mi ser Pues me duele este mundo Y sé que a ti también Hoy te vengo a implorar Como todos aquellos Ante tu altar Te profesan su amor Madre mía, te pido Por todo el mundo entero Que las guerras se acaben Que vuelva la bomba Que ya no existe el miedo Como hermanos careros Y en todas las naciones Solo exista la paz Somos guadalupanos Tus hijos mexicanos Llegan a ti a regresar Morenita linda Te pido por André Y por todos los niños del mundo Porque siempre estén sanos y felices Madre mía, te pido Madre mía, te pido Por todo el mundo entero Que las guerras se acaben Que vuelva la bomba Que ya no existe el miedo Como hermanos careros Que en todas las naciones Solo exista la paz Somos guadalupanos Tus hijos mexicanos Llegan a ti a rezar Te amo madre Y el año pasado Estuvieron dos fieles guadalupanos Aquí en la basílica Esta noche tan especial Y hoy Pues iban a estar aquí Pero no pudieron Por compromisos de trabajo Y uno de ellos Por causas de fuerza mayor Pero Gracias a la magia de la televisión Los tenemos Aquí con una probadita De las actuaciones Del año pasado Ellos son Espinosa Paz Y Carlos Rivera Los escuchamos Hoy vengo A decirte Mi canción Tú vives Tú vives dentro Mis mañanas Mi reina hermosa Cuanto te quiero Te amo mi reina Con todas las fuerzas de mí Por toda tu belleza Por toda tu pureza Daría mi vida por ti Tienes la ternura Tienes la ternura Que tiene la flor De un rosa Por mí lo has dado todo Por eso es que te pido Lo ves También por los demás Eres amor Eres bondad Eres la luz En la oscuridad Eres un manantial De fe En donde siempre Beberé Madre mía Aquí estamos Para recibir Tu bendición Madre Con toda humildad Te vengo a agradecer Por amarme Y por darme Cada día El amanecer Yo traigo En la sangre El orgullo De ser de aquí Y este canto Es mi canto Para ti Madre Con toda humildad Te vengo a agradecer Por amarme Por amarme Y por darme Cada día El amanecer Yo traigo En la sangre El orgullo De ser de aquí Y este canto Es mi canto Para ti Es mi canto Para ti Es mi canto Para ti Sigue llegando Por miles Decenas De miles Centenas De miles Hoy en la noche Y los días Alrededor del 12 De diciembre Y esta es una noche Una madrugada Larga Especial Mucha gente Ya no regresa Caminando a sus lugares De origen Sino que aquí Pasa la noche Y aquí Algo que me impresiona Muchísimo Es que hay una gran Solidaridad De todos los vecinos Que salen Con su bote De tamales Con sus tacos De canasta Con su atole Con alimentos Bebidas Para los peregrinos Que a lo mejor No han probado bocados Desde que salieron De sus pueblos O de sus lugares De origen Y dice La historia El Nican Mopowa Que es la interpretación Indígena Original De las apariciones Que un martes 12 de diciembre Del año 1531 Después de varias Apariciones Santa María De Guadalupe Pues por fin Da a Juan Diego Esa prueba Que Fray Juan De Sumárraga Quien era El obispo En ese entonces Pues está pidiendo En realidad Fueron cinco apariciones Y en cada una De ellas La Virgen de Guadalupe Le decía Aquí quiero Que construyan Mi casita La casita Del Tepeyac Pero bueno Ya en la última Aparición Casi que se da La vuelta Que se escabulle Será por otro lugar Y se le vuelve a aparecer Y es entonces Que dice Aquí ya tengo La prueba Así es de que Ve con el obispo Y enséñale esto Y cuando despliega Frente al obispo Su hallate Es que aparece La imagen De la Virgen de Guadalupe Vamos a ver Ese momento Tan especial En la interpretación De José Carlos Ruiz Y en las palabras De la Virgen Marcela Páez Hijo mío El más pequeño Esta diversidad De rosas Es la prueba Y señal Que llevarás Al obispo Le dirás En mi nombre Que vea En ellas Mi voluntad Y que él Tiene que cumplirla Tú eres Mi embajador Muy digno De confianza Rigurosamente Te ordeno Que solo delante Del obispo Desplieyes tu manta Y descubras Lo que llevas Señor Hice lo que me ordenaste Que fuera a decir A mi ama La señora del cielo Santa María Preciosa madre de Dios Que pedías Una señal Para poder creerme Que le hagas Hacer el templo Donde ella te pide Que lo erijas Ella me dijo Que te voy a entregar Estas rosas De Castilla Y así lo hago Para que en ellas Veas la señal Que pides Y cumpla su voluntad Y también Para que aparezca La verdad De mi palabra Y de mi mensaje Aquí están Recíbelas Deseo que al nombrarme Y al venerar mi imagen Me reconozcan como Santa María de Guadalupe Gracias por todo Madre mía Un rayito de sol Por la mañana Filtra sus oros Por la enredadera Se quiebre en el cristal Se quiebre en el cristal Y soñadora Y soñadora Siguiendo en pos De una visión lejana Quiere llegar aquí Como la aurora Como un rayo de sol Por tu ventana Como un rayo de sol Por tu ventana Mi alma Mi alma que vive errante Mi soñadora Siguiendo en pos De una visión lejana Quiere llegar a ti Como la aurora Como un rayo de sol Por tu ventana Como un rayo de sol Por tu ventana Virgencita hermosa Estoy aquí como cada año Para agradecerte Y vengo también a pedirte Por nuestros hermanos de Acapulco En esta noche de luna Te canta mi corazón Viene buscando fortuna Viene buscando tu amor En esta noche plateada Te vengo a cantar Mi bien Tú que eres mi bien amada La dueña de mi querer Despierta ya Alma de mi alma A ti te llama Mi corazón Déjame ver Déjame ver Tus lindos ojos Tus labios rojos Te adoro yo Te quiero más Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Por eso Virgen querida Nunca te olvides de mí Si vengo a inquietar Si vengo a inquietar tu sueño Perdona mi corazón Es que se siente tu dueño Y viene a darte su amor Despierta ya Alma de mi alma A ti te llama Mi corazón Déjame ver Tus lindos ojos Tus labios rojos Te adoro Yo Pues ahí estuvieron Las dos grandes, grandes artistas Lucero y Daniela Romo Que no pueden faltar Aquí en las mañanitas Ya desde hace mucho tiempo Hemos tenido el gusto De verlas Escucharlas Y sentir su amor Y su devoción Por Nuestra Señora de Guadalupe Aquí en la Basílica En el recinto Siguen las porras Hay Miles y miles de personas Que siguen entrando Constantemente El Cabildo de Guadalupe Ya se acerca Esa reunión Esa reunión Agrupación De sacerdotes De presbíteros Que forman Este Cabildo de Guadalupe Y ahora estamos viendo Estas banderas De todos los países De América Latina Santa María de Guadalupe Es reina de México Y emperatriz De América Y desde Alaska Hasta la Patagonia Se tiene una devoción Muy grande Nosotros los mexicanos Pensamos que es nuestra Porque aquí se apareció Pero en realidad Es Así la sienten Como De ellos En todos esos países Estas Banderas Que están mostrando Estos jovencitos Forman parte De la conmemoración Del primer año De la novela Intercontinental De la novena Intercontinental Guadalupana Estos niños Llevan banderas Representativas De todos los países Que son signos De la presencia De Santa María De Guadalupe En el transcurso De estos ya casi Casi 500 años Que están próximos A cumplirse ¿Por qué la novena? Porque hace un año Que faltaban nueve años Bueno pues Se inició la novena Ahora faltan ocho años Para los 500 Porque estamos en el año 492 De las apariciones Y entonces Nos faltan ocho años Pero bueno La novena entonces Ya va en su segundo año Ya se prepara también El mariachi Gama 1000 Que está dirigido Por Jesús Gama Se prepara también El coro de infantes De la Basílica de Guadalupe Y también El coro De la capilla De adultos Esos que todos los domingos Están Pues acompañando La misa Con sus cantos Y que todo el mundo Se siente muy Pero muy Honrado Y satisfecho De que esas voces Infantiles Y adultas Siempre le están cantando Quiero decirles Que el coro de niños No solamente Se reúnen A cantar Sino también La educación primaria Que se les da También corre Por parte De la Basílica De Guadalupe ¿Qué vamos a ver después? Vamos a ver Por supuesto Este coro Monumental De millones de voces Porque yo así lo creo Van a ser millones de voces Porque nos están acompañando De todos estos países Y en México también De todos los estados De la República Mexicana Entonces Vamos a formar Este Este gran coro Para cantar Las mañanitas Y después Vamos a escuchar La misa solemne Así es de que Ya estamos En la cuenta Regresiva Para la parte Culminante De esta noche Con las mañanitas A Santa María De Guadalupe Ondeando Estas banderas Hay un silencio Aquí Y a la gente Está expectando Está pues Esperando El momento En que comiencen Las mañanitas Estas son las mañanitas Las que cantaba El rey David Hoy por ser Ya de tu santo Te las cantamos Aquí Despierta Madre Despierta Mirá Que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan La luna Ya se metió Que linda está La mañana En que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto Mi placer A felicitarte El día En que tu naciste Nacieron Todas las flores En la ciudad Del bautismo Cantaron Los ruiseñores Ya viene Amaneciendo Y a la luz El día No dio Levantate De mañana Mira Que ya Amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y ven Quisiera ser un San Juan Con la música Del cielo Volaron Cuatro palomas Portuguitas Nacionales Hoy por ser Día de tu santo Te deseamos Felicidades Con jazmines Con jazmines Y flores Este día Voy a ornar Hoy por ser Día de tu santo Te venimos A cantar Viva Viva Cuatro palomas ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! Esta transmisión de la misa cuenta con el debido permiso de la Secretaría de Gobernación. Vamos a escuchar al Coro de Niños y Adultos y a los organistas Benjamín Paredes Aponte y Hugo David Cisneros, bajo la dirección del maestro de capilla, Jesús López Moreno. ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! de la iglesia. Si me dan de cuotanas sus manos, si me dan de cuotanas sus manos. Quiero a me quitaros, quiero a me quitaros, quiero a me quitaros, lo que es su paz. Quiero a me quitaros, quiero a me quitaros, quiero a me quitaros, lo que es su paz. Si me dan de cuotas alegría, si me dan de cuotas alegría, quiero a me quitaros, quiero a me quitaros, que me dan de cuotas alegría. Quiero a me quitaros, quiero a me quitaros, que me dan de cuotas alegría. Este es el ruedito, este es el ruedito, para siempre andar. Este es el ruedito, este es el ruedito, que me dan de cuotas alegría. El ruedito, este es el ruedito, que me dan de cuotas alegría. Iniciar nuestra Eucaristía, de acción de gracias, por la presencia de María de Guadalupe, en nuestras tierras mexicanas. Con mucha alegría y con mucho corazón, iniciamosla invocando la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Cristo el Señor, Hijo de Dios y Hijo de María, estén con todos ustedes. Ante Dios, que es bueno y misericordioso, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 en piedad de los sueños. Cristo en piedad de los sueños. Cristo en piedad de los sueños. Señor en piedad de los sueños. Señor en piedad de los sueños. Gloria a Dios en el cielo. 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 Ven en vencidos, ven adorados. Ven adivinados, ven a tus gracias. Señor en piedad de los sueños. Señor en piedad de los sueños. Señor en piedad de los sueños. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Señor en piedad de los sueños. Señor en piedad de los sueños. Señor en piedad de los sueños. En piedad de los sueños. Tú que gritas el pecado del mundo, amén de nuestra suplicar. Tú que estás sentado a la derecha, mi Padre, en piedad, en piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, estamos ante la mirada bondadosa de la Santísima Virgen María de Guadalupe, Nuestra Madre. Manifestámosle nuestras necesidades, nuestras preocupaciones personales y familiares, y ella, sin duda, como Madre, interceda por nosotros y con prontitud vendrá en nuestro auxilio. Oremos. Oremos. Que contigo, mi reina, la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Todos. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Amén. 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 tendrán de qué avergonzarse. Y los que se dejan guiar por mí, no pecarán. Los que me honran, tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Palabra de Dios Envía de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Palabra de Dios. Que conozco la tierra, tu bondad. Y los pueblos, tu obra salvadora. Palabra de Dios. 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 De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo Que clama Abba, es decir, Padre Así que ya no eres siervo, sino Hijo Y siendo Hijo, eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios mi salvador ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquellos días María se encaminó presurosa A un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá Cuando te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios mi Salvador Porque puso sus ojos En la humildad de su esclava Palabra del Señor Palabra del Señor ¡Aleluya! 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 Pueden tomar asiento Hermanos, hermanas En unos momentos de silencio vamos a meditar Esta palabra de Dios que acabamos de escuchar Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Hoy celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe Reina de México y Patrona de América Las lecturas de hoy tienen como foco de atención Una figura femenina Una mujer que por naturaleza es madre En la Iglesia como familia de Dios Identificamos inmediatamente esta figura Con nuestra Santísima Madre María Masaú en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe En ella se cumplen cabalmente las palabras de la primera lectura Yo soy la madre del amor Del temor, del conocimiento y de la santa esperanza En mí está toda la gracia del camino y de la verdad Toda esperanza de vida y de virtud Vengan a mí ustedes los que me aman Y alimentense de mis frutos En el texto del libro del Eclesiástico Que pertenece al bloque de los textos sapienciales De la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento Encontramos esta bellísima expresión de la sabiduría Que al identificarla con Nuestra Señora de Guadalupe No se trata de un consuelo irreal O de una motivación transitoria No Ella quiere alimentarnos de la palabra de Dios Que es su Hijo Jesucristo Y conducirnos a la Eucaristía Para nutrirnos del pan de la vida Para que seamos verdaderos discípulos Misioneros de Cristo Fortaleciéndonos Ante las acechanzas del demonio Y del mal Y así demos testimonio del amor de Dios en el mundo Y finalmente Tengamos la vida eterna Como se ha escuchado en el texto Los que me comen seguirán teniendo hambre de mí Los que me beban Seguirán teniendo sed de mí Los que me escuchan No tendrán de qué avergonzarse Y los que se dejan guiar por mí No pecarán Los que me honran Tendrán una vida eterna Es la invitación de María Que debemos aceptar Con prontitud La Virgen María Aprendió de su Hijo A descubrir en él La fuente Y la expresión de la sabiduría Como buena y verdadera discípula Vivió lo que contempló en su Hijo Y se convirtió en la primera persona En ser como él A través de la ternura Y del amor de madre Así Comprenderemos mejor Por qué vino como misionera De su Hijo a Jesús A manifestarse a nosotros A nuestros antepasados indígenas Naturales de esta tierra Que vivían sumergidos en las sombras Por la conquista europea Que provocó la pérdida de su autonomía Y la frustración En la creencia de sus deidades Con el testimonio de San Juan Diego Escuchada primero en la tradición oral Y luego escrito en el Nicanumopowa Aquellos pueblos originarios Recuperaron su propia dignidad E identidad Y junto con ellos Todos nosotros también Al conocer las palabras de María de Guadalupe Escucha Pueblo en tu corazón Hijo mío El menor Que no es nada lo que te espantó Lo que te afligió Que no se perturbes tu rostro Tu corazón No temas esta enfermedad Y ninguna otra cosa Punzante Afectiva No estoy aquí Yo que soy tu madre No estás bajo mi sombra y resguardo No soy la fuente de tu alegría No estás en el hueco de mi manto En el cruce de mis brazos Qué hermosas palabras Que ahora nos dirige a cada uno de nosotros Quienes escuchamos ese testimonio de San Juan Diego Y nos acercamos a ella Expresándole nuestras tristezas y angustias Experimentamos a través del amor Y la eternidad de María de Guadalupe Las palabras de la primera lectura Vengan a mí ustedes Los que me aman Y aliméntense de mis frutos Porque mis palabras son más dulces que la mía Y mi heredad morrer que los panales Quien de nosotros Al tuvar un delicioso platillo Quiere más Ojalá que siempre gustemos De este platillo suculento Que nos ofrece María nuestra madre Por otro lado San Pablo La segunda lectura nos dice Envió Dios a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Esta afiliación y pertenencia a la familia de Dios Por el bautismo Debe desarrollarse mediante la oración constante Para aprender a ser conducidos por el Espíritu Santo Como lo hizo María Isabel Y tantos otros santos A lo largo de la historia de la humanidad De la historia de la salvación Todos los que hemos sido bautizados Estamos llamados a la santidad Ser santos como su Padre Celestial es santo Nos dice Jesús Pero debido a nuestra fragilidad humana No podemos vivir esta vocación cristiana De una manera aislada Necesitamos compartir en comunidad Orante La experiencia de lo que se mueve En nuestro interior Cuando escuchamos la palabra de Dios Cuando vemos la necesidad de nuestro prójimo Cuando percibimos el dolor y el sufrimiento En los enfermos En los migrantes En los que sufren injusticia O quienes son víctimas de la violencia Hay que darles cause A lo que surge como iniciativa En favor del necesitado Y unirnos en la solidaridad Para practicar la caridad No podemos quedarnos de brazos cruzados Ni sentados en nuestras comodidades Sino siendo meros espectadores del mundo de hoy Estamos llamados Estamos convocados a ser constructores de una nueva sociedad Que desea nuestro Padre Celestial Debemos superar los odios y la violencia de todo tipo Y manifestar con claridad Que reconocemos la dignidad de todo ser humano Buscando por ello El bien común Por encima del bien personal Por este camino de oración a Dios Hermanos y hermanas Seremos capaces de expresar la afirmación de nuestra madre Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Por eso eligió a Juan Diego Como su mensajero Este pasaje del Evangelio de San Lucas De la visitación de María Isabel No solo permite ver lo acontecido en ambas Sino también anuncia una fuerte presencia del Espíritu Santo En Isabel y en el mundo entero Ahora todos nosotros saltamos de alegría Por la presencia de Dios Que nos trajo María Esta escena Nos muestra lo que será la Iglesia Lo que desea Dios para todas sus criaturas Concedernos el acompañamiento del Espíritu Santo Para que cada uno realicemos la vocación y misión A la que hemos sido llamados A partir de nuestro bautismo Esa fe que ha sido sembrada en nuestro corazón Compartiéndola con los que nos rodean Y de esta manera Hagamos presente a Dios Padre En medio del mundo En nuestras palabras Para continuar y hacer vigente la labor de Jesucristo En cada generación de la humanidad Que es la obra de redención Ahora podemos recordar con inmensa gratitud A que vino María de Guadalupe En nuestras tierras mexicanas y América Y a quienes manifestar su amor Su ternura Consuelo y auxilio A quienes desean conocer a su Hijo A quienes quieren ser fieles discípulos misioneros De Jesucristo Y responder a su vocación bautismal También a quienes se encuentren agobiados Atribulados Desamparados Sin esperanza Recordemos estas palabras de María No soy yo aquí que soy tu madre Cuando ella se apareció a San Juan Diego en el Tepeyac En esas tierras sagradas Se presentó como perfecta siempre virgen Santa María Madre del verdadero Dios por quien se vive Y dio lugar a una nueva visitación y anuncia Y dona a su Hijo Jesús a los nuevos pueblos Ahora vemos y nosotros mismos somos testigos De tanta gente que salta de gozo y de esperanza Ante sus visitas en esas tierras Ella es la más perfecta discípula del Señor Y se convirtió en la gran misionera Que trajo el Evangelio a nuestra América Ahora Ante su imagen bendita Hagamos oración Abriendo nuestro corazón a nuestra Madre Señora y Madre nuestra María de Guadalupe Consuela de los afligidos Abraza a todos sus hijos atribulados Ayúdanos a expresar nuestra solidaridad Con un espíritu fraterno y generoso Para que salgamos en ayuda De las numerosas formas de pobreza Y situaciones de miseria Que viven mucho de nuestros hermanos Acrecienta en el mundo El sentido de pertenencia a tu gran familia Para terminar con la violencia De las guerras entre los pueblos Y las discordias entre los hermanos Anima nuestra fe Ilumina nuestra esperanza Y enciende nuestro corazón El fuego de tu amor Por el prójimo Y la constancia en la oración Nos encomendamos a ti Madre Santa Que siempre nos has acompañado En nuestro peregrinar Por este valle de lágrimas Y llévanos a tu Hijo Jesucristo Como signo de esperanza Y fuente de salvación Alabado sea Jesucristo Ahora todos juntos Vamos a profesar nuestra fe Con el símbolo de los apóstoles O credo breve Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra Y gracias al Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Ponzo Pilate Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Hermanos y hermanas Pongamos nuestros ojos en Jesús Que para salvar al mundo Quiso nacer de Santa María Virgen Y lloremos por nuestra nación Por los pueblos de América Latina Y por el bien de todos los hombres A cada petición vamos a responder Con mucha fe Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Para que el Señor Que quiso que la santidad de la Iglesia Se prefigurara y culminara En la perfección de María Conceda a los cristianos de México Y a sus pastores Ser vivo reflejo de aquella santidad Que resplandece En la Santa Madre de Dios Oremos Para que nuestra nación Que hoy venera con solemnidad A María Virgen Bajo la advocación de Guadalupe Alcance una paz verdadera y estable Y vea alejada de sus ciudadanos Las injusticias Y los egoísmos mutuos Oremos Para que el ejemplo de fortaleza de María Que sufrió crueles dolores Al pie de la Cruz Sea consuelo para los que sufren Y esperanza para quienes se sienten decaídos Oremos Para que los cristianos de México Que hoy celebramos la fiesta De Nuestra Señora de Guadalupe Demos a los ciudadanos de nuestra nación Un claro testimonio de fe cristiana Y una colaboración eficaz A la prosperidad de nuestro pueblo Oremos En un momento de silencio Cada quien le expresa A Dios Sus propias peticiones Todos Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Dios y Padre nuestro Que has querido Que Santa María de Guadalupe Fuera ayuda y patrona Del pueblo mexicano Escucha nuestras plegarias Y haz que confiando En su ayuda poderosa Obtengamos los bienes Que te hemos pedido con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Pueden tomar asiento Pueden tomar asiento De San Juan De San Juan De San Juan De San Juan Oremos ¡Gracias por ver el video! 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 permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, bienhechores y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Unipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, si no las fue de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, compartan un signo de comunión fraterna. La paz sea contigo. La paz sea contigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Hijo de la Virgen María El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y son dichosos los invitados a este banquete Y escribo a alguien que es en mi casa ¡Estoy para allá! ¡Estoy para allá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Alegrate, exulta! ¡Viene tu Rey! ¡A visitarte, hija de Sion! ¡Gracias por ver el video! 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 El Rey de Israel. Serás proclamada virgen y esposa, todo un Dios se exultará en ti. Admirarán las naciones el resplandor de tu gloria. Serás proclamada virgen y esposa, todo un Dios se exultará en ti. Serás proclamada virgen y esposa, todo un Dios se exultará en ti. Serás proclamada virgen y esposa, todo un Dios se exultará en ti. Serás proclamada virgen y esposa, todo un Dios se exultará en ti. Serás proclamada virgen y esposa, todo un Dios se exultará en ti. El Señor esté con ustedes. Nos despedimos bendecidos por Dios. Que Dios cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano, por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colmes de sus bendiciones. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al Autor de la Vida. Amén. Que a todos ustedes que se han unido hoy, aquí, para celebrar con devoción esta fiesta de María, que el Señor les conceda los gozos espirituales en los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase de ustedes, permanezca para siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Amén. Hermanos y hermanas, muchas felicidades por esta fiesta de María, nuestra Madre y Reina. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! Equipanos volantes, jugosos, el perdón de la Virgen en voz, en la lucha, sangre y victoriosos, en el tiempo a la Patria y a Dios. Equipanos volantes, jugosos, el perdón de la Virgen en voz, en la lucha, sangre y victoriosos, en el tiempo a la Patria y a Dios. Que la santa montaña de la cumbre pareció como un astro maría, orientada a la plaza y la rompe, a las tinieblas de la Igualatría. Que la santa montaña de la cumbre pareció como un astro maría, orientada a la plaza y la rompe, a las tinieblas de la Igualatría. Que la santa montaña de la cumbre pareció como un astro maría, orientada a la plaza y la rompe, las tinieblas de la Igualatría. Equipanos volantes, jugosos, el perdón de la Virgen en voz, en la lucha, sangre y victoriosos, en el tiempo a la Patria y a Dios. Equipanos volantes, jugosos, el perdón de la Virgen en voz, en la lucha, sangre y victoriosos, en el tiempo a la Patria y a Dios. Ya es la madrugada, ya es el día 12 de diciembre, se cumplen 492 años de las apariciones. Y aquí la celebración continúa por días. Vamos a ir a una pausa después de la transmisión de esta santa misa, la solemnidad de Santa María de Guadalupe. Que nos vamos con la bendición de Monseñor Efraín Hernández Díaz, el exnuevo rector de la Basílica de Guadalupe, vicario episcopal. Y vamos a una pausa y regresamos. Monseñor Efraín Hernández Díaz, el exnuevo rector de la Virgen en voz, en la lucha, sangre y victoriosos, en la lucha, sangre y victoriosos. Monseñor Efraín Hernández Díaz, el exnuevo rector de la Virgen en voz, en la lucha, sangre y victoriosos. Esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ellas mi voluntad, y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi malagro, muy digno de confianza. Regurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta, y descubras lo que llevas. Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi ama, la señora del cielo, Santa María, preciosa madre de Dios, que pedías una señal, para poder creerme que le has de hacer el templo, donde ella te pide que me orijas. Ella me dijo que te voy a entregar estas rosas de castilla, y así lo hago, para que en ellas veas la señal que pides, y cumpla su voluntad, y también para que aparezca la verdad de mi palabra, y de mi mensaje. Aquí están, los síguenos. Deseo que al nombrarme y al venerar mi imagen, me reconozcan como Santa María de Guadalupe. Gracias por toda la vida, vivimos y morirnos. Un rayito de sol, por la mañana, filtra sus oros, por la enredadera, se quiebre en el cristal, de tu ventana, y matiza tu hermosa cabellera. Un rayito de sol, por la mañana, mirando a que vive herrante, y soñadora, y soñadora, siguiendo en pos de una visión lejana. Quiere llegar aquí, como un rayito de sol, como un rayo de sol, por tu ventana, como un rayo de sol, por tu ventana. Mi alma, que vive herrante, y soñadora, y soñadora, siguiendo en pos de una visión lejana. Quiere llegar aquí, como un rayo de sol, por tu ventana, como un rayo de sol. Queridos amigos, aquí en el interior de la Basílica de Guadalupe, sigue la verbena popular. Cantos, bailes, manifestaciones de esa religiosidad popular, que continúan, bueno, pues, como decías, nos hace algunos momentos, continúan por varios días aquí en la Basílica de Guadalupe. En el exterior sigue llegando la gente, por miles, y así seguirá a las 12 del día mañana, la Misa de las Rosas. La famosa Misa de las 12 en punto, viene el Cardenal Carlos Aguiar, quien es el arzobispo primado de México. Y yo estoy segura que en cada casa del continente americano, en cada corazón de quienes somos devotos de la Virgen de Guadalupe, hay fiesta. Hay fiesta y también, especialmente en los hogares, donde hay alguien llamado Guadalupe desde aquí. Nuestro más sincero saludo y felicitación para todas las Lupitas y los Lupitos. Que siga la fiesta, que siga la devoción, que siga la entrega a nuestra madre, la Reina de México, la Reina de México, Emperatriz de América. Todas esas manifestaciones a través de los cantos, a través de los rosarios, los rezos, los bailes, las cartas que dejan, cada flor que traen, cada imagen que vienen cargando muchas veces, pues las traen en andas, porque son muy, muy pesados, imágenes sobre todo que son muy pesadas, son cuadros muy grandes, muy voluminosos. Aquí la gente se queda, camina hacia el interior, el interior pasa por enfrente de la Virgen de Guadalupe, después se van en el pasillo donde hay una especie de pasaje movible, donde se ve más de cerca la imagen del sagrado original, el Ayate de San Juan Diego, que justamente un 12 de diciembre de 1531 fue desplegado como signo, como símbolo de la presencia de nuestra madre María, aquí entre los mexicanos y de aquí para el continente americano y para el mundo. Nosotros despedimos así esta transmisión, muchísimas gracias por su atención y compañía, a nombre del señor Miguel Ángel Lerros y de todo su equipo. Que tengan un feliz 12 de diciembre, una muy feliz Navidad, y si Dios quiere el próximo año, aquí estaremos desde la Basílica de Guadalupe, transmitiendo las misas dominicales. Hasta entonces. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, Hoy por ser día de tu saldo, te las cantamos aquí. Despierta, madre despierta, mira que ya amaneció, de a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, mira la luz, el diálogo dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, y ven, ven y te a salvar, con la música del cielo. Volaron cuatro palomas, por tonitas nacionales. Hoy por ser el día de tu santo Te deseamos felicidades Con cascines y flores Este día voy a orar Voy Súper hermoso, estoy aquí como cada año para agradecerte Y vengo también a pedirte por nuestros hermanos de Acapulco En esta noche de luna Te canta mi corazón Viene buscando fortuna Viene buscando tu amor En esta noche plateada Te vengo a cantar mi bien Tú que eres mi bien amada La dueña de mi querer Despierta ya Alma de mi alma A ti te llama Mi corazón Déjame ver Tus lindos ojos Tus labios rojos Te adoro yo Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Por eso virgen querida Nunca te olvidas de mí Si vengo inquieta Si vengo inquieta de tu sueño Perdona mi corazón Es que se siente tu dueño Y viene a verte su amor Despierta ya Despierta ya Despierta ya Alba de mi alma A ti te llama Mi corazón Déjame ver Tus lindos ojos Tus labios rojos Que adoro yo Pues hoy estuvieron Las dos grandes Grandes artistas Lucero y Daniela Romo Que no pueden faltar Aquí en las mañanitas Ya desde hace mucho tiempo Hemos tenido el gusto De verlas Escucharlas Y sentir su amor Y su devoción Por Nuestra Señora de Guadalupe Aquí en la basílica En el recinto Siguen las porras Hay miles y miles De personas Que siguen entrando Constantemente El Cabildo de Guadalupe Ya se acerca Esa reunión Agrupación De sacerdotes De presbíteros Que forman Este Cabildo de Guadalupe Ahora estamos viendo Estas banderas De todos los países Desde América Latina Santa María Guadalupe Es reina de México Y emperatriz De América Y desde Alaska Hasta la Patagonia Se tiene una devoción Muy grande Nosotros los mexicanos Pensamos que es nuestra Porque aquí se apareció Pero en realidad Es Y así la sienten Como bellos En todos esos países Estas banderas Que están mostrando Estos jovencitos Forman parte De la conmemoración Del primer año De la novela Intercontinental De la novena Intercontinental Guadalufano Estos niños Llevan banderas Representativas De todos los países Que son signos De la presencia De Santa María De Guadalupe En el transcurso De estos ya casi Casi 500 años Que están próximos A cumplirse ¿Por qué la novena? Porque hace un año Que faltaban 9 años Bueno pues Se inició la novena Ahora faltan 8 años Para los 500 Porque estamos en el año 492 De las apariciones Entonces nos faltan 8 años Pero bueno La novena entonces Ya va en su Segundo Segundo año Ya se prepara también El mariachi Gama Nui Que está dirigido Por Jesús Gama Se prepara también El coro de infantes De la basílica De Guadalupe Y también El coro De la capilla De adultos Esos que todos los domingos Están Pues acompañando La misa Con sus cantos Y que todo el mundo Se siente muy Pero muy Honrado Y satisfecho De que esas voces Infantiles Y adultas Siempre lo están cantando Quiero decirles Que el coro de niños No solamente se reúnen A cantar Sino también La educación primaria Que se les da También corre Por parte De la basílica De Guadalupe ¿Qué vamos a ver después? Vamos a ver Por supuesto Este coro monumental De millones de voces Porque yo así lo creo Van a ser millones de voces Porque nos están acompañando De todos estos países Y en México también De todos los estados De la República Mexicana Entonces Vamos a formar Este Este gran coro Para cantar Las mañanitas Y después Vamos a escuchar La misa solemne Así es de que ya estamos En la cuenta regresiva Para la parte Culminante De esta noche Con las mañanitas A Santa María De Guadalupe Lindeando estas banderas Hay un silencio aquí Y a la gente Está expectando Está pues esperando El momento En que comiencen Las mañanitas Estas son las mañanitas Las que cantaba El rey David Hoy por ser Ya ni tu santo Te las cantamos Así Despierta Madre Despierta Miraje Y amanecido Que a los pajarillos Cantan La ruta Ya se me llora Y no está La mañana De un prevenido A saludarte Venimos todos Con gusto Y placer A felicitarte El día En que Naciste Nacieron Todas las flores En la tierra En la tierra En la tierra En el bautismo Cantaron Los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y la luz En la ropa Levantate Levantate De mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y vente a salvar Por la música Por la música Del cielo Volaron cuatro palomas Por palmitas Por palmitas Más olares Hoy por ser Día de Dios Santo Te deseamos Felicidades Volaron cuatro palmitas Con cascines Y flores Este día Voy a llorar Hoy por ser Día de Dios Santo Te venimos A cantar A CANTAR A CANTAR A CANTAR A CANTAR ¡Yellow de VOLUGES! ¡VIVA! ¡Yellow de VOLUGES! ¡VIVA! 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 ¡Net stepping ¡VAM CANTAR! Gracias.